3, 2, 1... ¡Hordita que te crió! Espero que estos funciones vengan por aquí, si no estamos perdidos, ¿eh? ¡Eso es! ¡Qué maravilla! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Uf! ¡Pam! 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 Hemos subido niveles Tengo puntos para darme de experiencia, ¿no? Tengo dos puntitos, me los voy a dar en agilidad Y así tenemos esta mina por un tubo Pues acá soy perro Muchas veces me los mandan Raro que no haya un skrime No me lo creo No me lo creo que no haya un skrime, tío A ver, hay que hacer arena Tengo cemento aquí Arena fina, podemos hacer 4.000 y pico, vamos a hacer 1.500 Por ejemplo Bueno, vamos a hacer 2.000 2.000 también hay una por aquí Y otros 2.000 por aquí 2.000 a 3 Esto me lo llevo Pistola de clavos Tenía yo una por aquí Y la pistola de clavos Había una que estaba nueva Esta El acero Y las placas estas Por si puedo poner alguna más Pensaba que había alguien por ahí A ver Vale Vale, hop Vale Al menos esta parte de aquí, tío Y me quedé sin acero Normal Eso es Porque estos carajeros cuando rompan Van a probar a entrar por donde sea Han pegado hasta aquí arriba los cabrones Más acero para hacer lo otro Y en cuanto se haga de día Esta rampa, no sé si la quitaré La dejaré Ahí pondremos un par de puertas La arena por aquí La arena por allá Maquillate, maquillate Cemento hay por aquí Sí El bantol que tiene que haber es por aquí Que no es poco Esto me lo llevo Me va a hacer mento por ahí Que yo vea, ¿no? Ahora, seguramente Mezcla de hormigón Vamos a hacer 500 Sí Y aquí al resto Mezcla de hormigón A ver si puedo hacer rampa de hormigón También, ya que estoy Rampa de hormigón Tendría que hacer 14, creo Ahí está Para arreglarme esto Vale, queda una rapa que amanezca El inventario vamos De aquella manera Que me he quedado sin piedra Hay que pillar piedra todo el rato, tío Hay que pillar piedra todo el putísimo rato No paro de quemar Tuve quemado también algo de hierro Tengo que hacerme Y hacerme otra mierda esta Ya pillas clay Son mil de clay Y hacerme otro Otro capullo de eso Otro crisol, coño Que no me salga la palabra A ver, es que nos pide el crisol Para hacérnoslo No me acuerdo cómo se llamaba esa mierda, tío A ver Es que como no te lo pone Vale Crucible Creo que se hace aquí, ¿no? No, se hace en la mano Mechanical parts Que tengo suficiente Hierro tengo suficiente Me lo puedo hacer del tirón, creo, ¿no? 1200 de piedra pequeña Vale A ver 1200 de piedra pequeña Qué incomodidad, ¿no? 1200 de piedra me los pillo aquí Vamos En un peo La moto es ahora mismo Para saquear en la puta crema A ver ¿Qué nos falta, tío? Mechanical parts las tengo Acero forjado Hierro forjado Lo que me falta En esta tengo, ¿no? Sí Hala Del tirón que me lo hago Vamos a guardar mierdas por aquí Eso 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 también Esto y esto por aquí ¿Dónde pillaba el silver nugget este? Que no me acuerdo Eso por ahí A la mierda, la fibra vegetal ¿Quién se acuerda de la fibra vegetal? Cadena fina 6 de acero Que me voy a quedar encima Para reparar esta mierda Aquí haciendo algo De hierro forjado también, ¿eh? Hierro forjado No más que eso Venga, hártala A ver Ya tengo ahí al scream Creo Suelo venir por aquí siempre Creo que la he escuchado, ¿eh? Se me ha antojado Es raro que no haya venido Con el trato que llevo la forja ahí puesta La ha ido funcionando Es raro Bueno, llevo otro para arriba Ahora sí la he escuchado ¿Dónde está la payasa esa? ¿Dónde está, bonita? Ven Me encanta oírla Pero no verla Se está pegando con la base ¿Dónde está, eh? Que la follen A ver Seguimos haciendo inventario Hijos de puta Que son Que quiero hacer inventario Es que no lo sabéis Esto es porque la llamo a ella Hijo de puta Tío, no te levantas Cabrón Me ha roto la puta pierna Ay, copón Me la llevo No me lo dio a ninguno Ay, señor Otra vez con la pierna rota, tío ¿Pero por qué no te mueres? Coño Hija de puta Se pone a llamar ferales A llamar mierda Aquí se ha quedado uno Uno de tier mierda Aquí hay otra más Ven aquí, guapa Ven Ay, señor Qué bueno Me encanta eso A ver Otro split Que voy a gastar, macho No paran de romperme La puta pata, tío Estos cabrones Creo haber escuchado Una puta scream Y no me viene Un puto pelo Me falta una Oh, la he hecho justa Joder putísima, madre Me voy a por el erdra Que ya nos pilla la horda Casi que aquí Igual no, tenemos más tiempo Están chinísimos No, no me voy a por el erdra Voy a esperar la horda Tranquilamente Vamos a esperar la horda Tranquilamente A prepararnos bien Porque ahora mismo No me meto yo ahí En la horda esa No me meto yo a saquear Ni quiero pisarme La horda Fuera de casa Ya me queda sin acero Hay que hacer más Hasta que me quede sin hierro Madre mía Vale Pues podríamos probar A saquear alguna casa de esta Lo que pasa es que el día Se pasa en nada Se pasa volado ¿Dónde está el puto del erdra Tío? Igual me la juego Vamos Es que están super chinas Tío Fíjate donde está Hay que ir y venir Son la una y pico Hay que ir y venir Por el lado de aquí Hay que venir por el lado Antes Del puente Me voy A por el erdra Tío A la mierda ¿Qué cojones? Aquí Lo que he dicho Comida Bueno, lo bueno es que tenemos aquí Cosas para curarnos Que no está de mal Hola Para casa Miramos aquí Por si es la orden Que salís corriendo Mirando para allá Y esto a ver si fragua Y va a estar de los cojones Vale Hay que prepararse para la horda Tío A ver Le cuesta hacerse unos molotos Aunque sea así En plan Mierdoso Tips ¿Esto qué son? Buenas noches Hombre Chino ¿Qué pasa? Chino ¿Qué pasa? ¿Cómo estás tío? Vamos a ver Trozo de tela tengo Gasolina La gasolina es el problema Tío Tengo escrito bituminoso ¿Se puede hacer gasolina aquí? Opa Chaval Gracias por el follo Y gracias por el follo Y gracias por la tía que estuviera buena Estoy así que te follo Muchísimo amo tío Di que sí A ver Bien De gas Necesitamos la mesa de química Tío Pero para eso necesito Tengo un matraz Me haría falta uno solamente Tengo uno aquí Me haría falta un matraz más Para hacerme la mesa tío De química Es que necesita la dos Necesita dos la hija puta tío Un solo matraz Un puto solo matraz tío Oh qué pena No puedo hacernos la mesa de química hoy tío Y nos ponemos a hacer nuestras balas Y todo nuestro rollo El pegamento ¿Qué diría más? ¿Qué juega? ¿Solo o con alguien? No yo solo tío Partida single player Tranquilamente Es que no tengo mucho tiempo para jugar ¿Sabes? Tengo el trabajo muy liado Y entonces Si juego con otra gente Cada vez que entro Voy súper atrasado Y así te das una base aparte No te digo nada Si te das una base aparte Pues Todo mierda Poncho de pie Tía ¿Y si me lo pongo? Mucho mejor No el poncho que esto Mucho mejor el poncho que esto ¿No? Que la gabardina Creo Vale Venga Sigue guardando mierda por aquí Esto por acá Bueno no Esto 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 Ahí Cerro de arcilla la mierda Voy a llevar la gasolina encima para la horda Por si hay que salir corriendo con la moto Esto Esto lo voy a reparar antes de guardar el hierro A la mierda El puto maíz ese de los cojones Y si puedo hacer algo más de cemento ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Te queda piedra a ti? Stone 70 Es que no nos queda piedra Bueno aquí si me queda piedra Vale Cemento Ala Pues nada A esperar a la horda Que viene un screamer ya tío En serio Kit de reparación Para reparar toda esta mierda Tienes que quedar por ahí Cuatro por lo menos Exactamente Repara eso Yo reconecto La horda la paso Eso a lo mejor ha sido malgastado Un kit Pero bueno No quiero que luego me pillen la horda sin kit Y lo que estamos viendo Molotov Gasolina No quiero quedarme sin gasolina Y tampoco me queda mucha más Aceite 29 de aceite A ver Molotov Aceite Tarro de cristal vacío Y tela Tela marinera ¿No? Tela Tarro de cristal vacío Voy a vaciarme unos cuantos ahora mismo Voy a pegarme una hincha de agua Ahora verás Hasta que le dé angustia ¿Es difícil jugar el single player? Pues tío A mí me está costando trabajo Porque vengo de jugar la Hacía un montón de tiempo que no jugaba De la Del alfa 16 no he jugado tío Y me está costando trabajo Pero bueno Que cuando ha jugado la 15 y la 16 Con el tiempo le pillas Aparte yo soy muy malo para jugar a todos los juegos Venga Una hincha de agua Ahí está Ha sido igual de unos cuantos Molotov para la horda Me van a venir al pelo Acero ¿Y por ahí? A ver si puedo Ahí está No creo que hay tiempo que frague Pero mira Por lo menos ya se queda Con el izquierdo Hecho Pues nada A esperar la horda nos queda A ver Frames De estos por aquí No va a ser que se me cuelen por acá Saltando los cabrones estos Por lo menos que me dé tiempo A reaccionar Eso por ahí Más cosas Pistola de clavo encima Y cemento encima Para ir reparando Por si me llegan a romper A ver Los molotov Costa el molotov Puedo hacerme 15 Que que te diga Vamos a darle un poquitín más Mira si me puedo hacer unos cuantos meses Y esta horda me la paso aquí en mi base Porque ya me he tirado afuera Y no me da a mi la gana Vamos y te va a dar siete algún día A sandalios Madre mía Y a los que voy a entrar en directo Bienvenidos todos Venga va Voy a hacerme otros cuantos molotov más 14 más Ahí está Y el resto Lo guardamos Esa gasolina me la quedo posito Que salís pitando con la moto Que a lo mejor Toca hacerlo Esto lo guardamos ahí A ver A esperar a la horda Tranquilísimamente Agua encima Por si me quemo con los molotov Que puede pasar Esto para reparar Esto para reparar De puta madre Pues ya está Nos queda esperar la horda Y punto Nos queda esperar la horda Y punto Hemos hecho un cigarro Antes Podré poner alguna antorcha Grasa animal En la zurrapilla Tiene que haber grasa Por aquí Ah, tengo aquí un par de ellas Tengo aquí un par de ellas también Aunque a este igual se las cargan Nada, a esperar a la puta horda Voy a poner aquí para que vengan de frente Subirán por la rampa Subirán por la rampa Yo les pegaré por aquí Les tiraremos la horda cuando se ajunten Y tranquilamente Tranquilísimamente Viene horda Y esta es la primera horda que pasamos en la casa Que si queréis ver una horda también guapa La otra que pasé fuera Fue una locura Me la tuve que hacer a pelo La tenéis en Youtube si queréis El canal se llama igual Si no estáis suscritos ahí Ya os digo Fue una locura tío La última horda que hice Se nos cayó la estructura abajo Y fue una locura Tuve que ir a meter la horda corriendo Y matando y corriendo Aunque hoy pueden venir polis Pueden venir radiados Pueden venir perros Pueden venir Mogollón de peña Aunque esto ya con acero y todo Ya aquí ya Estoy más tranquilo Tenemos también unas placas puestas ahí Primero tienen que romper las placas Luego Yo creo que la pasamos Yo creo que esta horda la pasamos Vale Vamos a empezar a prepararnos ya Vamos a apagar el cigarro Que si no me pongo aquí loco con el cigarro Venga va Si viene horda 3, 2, 1 Hordita que te crió Espero que estos funcionen Vengan por aquí Si no estamos perdidos Vale, viene Spider de momento No me da miedo Porque tengo eso tapado Vale Vale, por ahí oigo también un poli Venga, venid por aquí Eso es Y si venido el de Naiko Eso es Que mara y bien Eso es Vale, tenemos un poli aquí El poli aquí me da más miedo ahora mismo Irradiado Oh, que locura, tío Tenga alguien ahí Eso es Hola poli Vale Un poco de tranquilidad Otro molotov Vamos, me tiran Venid para acá Venid para acá Si estoy aquí Vale, otro poli Irradiado Voy a ponerlo a fuego No Vamos a vomitar en toda la cara el cabrón Vale, cuidado que hay poli ahí otra vez Vale, vale, vale Estamos aguantando ¿Viene? Ahí está Cuidado con la guarda que se me cuela La guarda Se me va a colar Ahí está A la mierda Hay un irradiado ahí, tío Saca la escopeta Tío, va ¿Quién me ha dado? Quédate, quédate Se carga Y tira a la cabeza Lo irraigado, tío Vale, se ha ido looteo por ahí Esa es la mierda Mierda No se muere, hijoputa Uf Uf Mierda Sabía que esto iba a pasar, ¿eh? A ver si vienen Vení, hijos de puta, vení Se han cargado ya una placa, ¿eh? Toma Se vale alguno ya Puta mierda de carga Madre mía, como estamos aguantando ahí como campeones Estamina Estoy sin estamina, tío El puta spider que me está dando por culo ahí Ven que te vea, ven Es que mate un poquitico, rey Creo que le puedo disparar ¿Dónde estás, ven? Que te vea Que se mete ahí Esto es una mierda, tío Esto que hace es una locura, pero tengo que salir ¿Dónde estás, hijoputa? ¿Qué onda más que es? ¡Viva el pared! De putísima madre De putísima madre Encima tome que aquí hay que enganchado No, ni se te ocurra a ti ¿Qué te ha parecido eso? A ver Cuidado que hay más, ¿eh? Ya viene Es que vomita ni da la hija de puta Muerto, ¿no? Me quedo con Dios que no es un bicho normal esto ¿Qué pasa aquí? ¡Hostia! Muérete ya, coño 60 balas La mierda pa' ti Corre, 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 que viene otra vez Venga, venga Un salto grande ¡Uhú! No Sabía que esto puede pasar Contaba con ello, ¿eh? Ahí está A ver si viene pa' acá Aquí queda ¡Madre mía! Menuda horda, tío ¡Uf! Aguanta esto Pero aquí pones trampa y cosas Esto así no... A ver si vienen pa' acá Venid pa' acá Venid Madre mía, es que he hecho limpieza rápido también, ¿eh? Me acaba con la horda a las 12 de la noche A ver si vienen pa' acá No, no van a ir al disparo Me va a asustar el cabrón ese ¿Dónde está ese hijo de puta? Se han cargado una escalera y todo Un buitre es que me echan la pota, macho Pues no sé dónde pijos estarán Los molotados han venido de puta madre Sí, señor Los molotados han venido al pelo Pero al pelo, pelo Han hecho estos polvos, tío Oh, cómo le han nerfeado esto No le cunde nada a reparar Madre mía Esto lo han hecho así que hecha para eso Para que no... Para que no esté reparando durante la horda Qué cabrones Con nada, ya sabemos que tenemos que hacer mogollón de acero ¿Dónde está ese cabrón que falta, tío? Y lo estoy escuchando y que no viene Lo estoy escuchando pero no viene Madre mía Irradiados, poli Es que ha venido de todo y que ha venido Quieres venir ya para acá Que te aparta la boca Está un potado ahí Mira, mira, mira Por eso he metido las cajas de luz en el otro lado, tío Porque te la reventan los polis aquí Parece que está cagando en mitad del campo Parece que está cagando en mitad del campo el pobre Yo creo que la horda se ha acabado Si me bajo igual no pasa nada Vamos a buscar a ese gilipollas ¿Dónde está? Voy a pillar el lootazo que me lo habéis dejado por aquí Cabrones Se han cargado algunos bloques y todo, ¿eh? Se han cargado hasta algunos bloques y todo A ver si tenemos pronto el taladro, tío Y me hago una muralla No, vamos a hacer una Lo que estoy haciendo ahí al inmalante Una Para que quede abajo Una barricada de esas ¿Cómo se llame? Una barricada, no, tío ¿Cómo se llama cuando te metes ahí una trinchera? Ahí está A ver aquí Uy, pues nada Yo creo que vamos a dejar el vídeo aquí, tío Un vídeo de horda, ¿eh? Un directo de horda Hemos hecho un directo guapo Primeramente la primera parte Un saqueo guapísimo Que hemos triunfado con la maza Después de haber muerto dos veces Si queréis ver el vídeo de YouTube Que no destrozáis vivo dos veces en el hospital Podéis haberlo Y me he repuesto bien, ¿eh? He puesto toca reponerse en el título Ya está de puta madre Bueno, amiguita Yo me quito para acá Ya sabéis que mañana Más y mejor O pasado o al otro Cuando pueda Estoy trabajando Me cuesta mucho trabajo Nos vemos en el siguiente vídeo En el siguiente directo En el mejor canal de mundo Que no es porque sea unión Porque es verdad que lo es Son la una Me voy a dormir Que mañana me levanto tempranísimo Ahí os quedáis Hasta mañana O hasta pasado O al otro Un nuevo toque Vale, nos vemos